Muy bien, y en todo el mundo se va a desarrollar la campaña Un Millón de Niños Rezan el Rosario Por eso estamos aquí con Silvina Lanzinetti y el Padre Andrés, ¿cómo les va chicos? Bienvenido Bueno, cuéntenos de qué se trata esta campaña a nivel mundial Sí, es a nivel mundial y es una alegría Acercate un poquitito más al micrófono Y es una alegría enorme que Tandil se pueda sumar a esta campaña Hace muchos años que se hace, pero este año tiene el plus De que ha sido convocada por el Papa Francisco Y convocando a un millón de niños que recen el Rosario por la paz Fundamentalmente haciendo eco a una frase del Padre Pío de Petrelchina Donde decía que un millón de niños que recen Pueden cambiar la historia del mundo Entonces en un mundo donde se necesita mucha unidad y mucha paz Convoca para el día de mañana en todo el mundo Que por las diferencias horarias Las 24 horas se van a estar rezando el Santo Rosario En las distintas localidades del mundo También por ahí es esto de generar también una cultura de la paz De la fraternidad y que podamos empezar a trabajar por la paz en los niños Y educar en esa paz y que es la paz de Dios Y que sea una paz, como decimos, globalizada Buscando no solamente la paz personal Sino que podamos construir una sociedad, un mundo Que podamos vivir en paz Yo creo que por ahí el mundo de hoy está necesitando una paz En todos los pueblos, en la nación Especialmente el Papa Francisco hablaba de esta necesidad Que los niños recen por la paz en Siria Entonces bueno, la idea es sumarnos a este evento Que va a ser internacional Y unirnos a la voz de los niños Y construir una operación de esos pequeños Que van a ser también el futuro de la sociedad Así que bueno La voz que están escuchando es la del Padre Andrés El titular, el párroco de Nuestra Señora del Carmen ¿Dónde y cuándo se va a realizar la oración aquí en Tandil? Bueno, la actividad está propuesta para mañana Si nos acompaña el tiempo En la Gruta de Lourdes Ahí a los pies del Calvario La actividad es extensiva a todas las parroquias Todas las capillas y todos los colegios Donde se dicta la catequesis Y hay un gran apoyo por parte de todos los párrocos Y por parte de todas las catequistas de la ciudad Para trabajar en esto de una manera conjunta Empieza a las 18 horas A las 18.30 empieza formalmente el rezo del Santo Rosario Hasta las 19 horas Que cerramos con una suelta de palomas Bien simbólico por el tema de la paz La invitación también es abierta a toda la sociedad de Tandil Con la familia, abuelos que puedan venir con sus nietos Compartir una tarde, un momento de oración Va a haber algún evento también, un poco de animación Así que bueno La idea es invitar a toda la familia Aunque no estén en colegios católicos O parroquias Pero que puedan acercarse, sumarse Y también esto, insistimos en construir una sociedad Que podamos vivir en paz Y creo que la importancia de comenzar a trabajar en los más pequeños Eso yo creo que por ahí como educar Bien, ¿hay que llevar algo especial? ¿O simplemente ir y acercarse? La propuesta es sumamente libre Sí, por supuesto vamos a rezar el rosario Así que todos los que tengan un rosario Lo pueden llevar Vamos a construir entre todos los chicos Un gran rosario a los pies de la Virgen de Lourdes Cada vez que vamos rezando un Ave María Los chicos van a ofrecer una flor Simbólicamente hasta armar todo el rosario Y ha existido propuestas de llevar carteles Pidiendo la paz Banderines Banderas Este Mensajes de paz y unidad en el mundo Como para acompañar este gesto Así que eso queda como De manera voluntaria y libre De cada grupo O de cada familia O de cada niño Bien La verdad que es interesante Vamos a recordar dónde y cuándo entonces Para todos los que se quieran sumar Es mañana jueves A las 18 horas En la Gruta de Lourdes A los pies del Calvario Bien En el caso por ahí que El tiempo que nos acompañe Se va a hacer en la parroquia Nuestra Señora del Carmen Que es la avenida España 62 Así que bueno Los esperamos nuevamente Están todos invitados Buenísimo ¿Cómo anda la parroquia padre? Muy bien La verdad que ¿Cuánto tiempo hace que llegó? Llegué en el mes de febrero Así que bueno La verdad que Es una comunidad muy linda Muy activa Hay muchos movimientos Grupos Así que bueno Conociendo y sumándome También a distintos proyectos Y también haciendo Algunos proyectos nuevos O por ahí haciendo Algunas actividades Que pueden enriquecer La actividad pastoral De la comunidad Lo hacen caminar mucho Porque es muy grande La parroquia No digo el templo Digo la parroquia El ámbito geográfico La verdad que me encontré En una parroquia Con muchas actividades Celebraciones Y también hay una gran presencia De laico Muy comprometido No solamente en el ámbito Lo que es religioso Sino también social Lo que es Cáritas Lo que es en la zona De la capilla San Nicolás Que ahora Se está dando apoyo escolar Con un grupo de universitarios Y bueno Distintas actividades Yo soy capellán También de una unidad Que ahora es de Barque Así que también estamos tratando De que la parroquia Pueda hacer presencia Y acompañar a aquellas personas Que están privadas De su libertad también ¿De dónde viene padre? Yo soy Bueno Soy oriundo Acá de Tandil Nacido En el barrio De una visitaria Así que bueno Es una alegría Después de muchos años Casi más de 20 años Haber estado afuera Volver nuevamente a mi ciudad Mi querida ciudad de Tandil Así que es tandilense Tandilense Ahí está Bueno Chicos Les agradecemos mucho Gracias por este espacio A ustedes Entonces Mañana A partir de las 18 En la Gruta de Lourdes Un millón De rosarios Los chicos Rezando el rosario Bueno Acá en Tandil Si el tiempo lo permite Va a ser en la Gruta de Lourdes Si no En la parroquia Nuestra Señora del Carmen Ahí en En la Avenida España Donde empieza España